El Estado de Campeche firma convenio de colaboración para sumarse a las autoridades de protección civil de Yucatán y Quintana Roo para trabajar de manera coordinada y salvaguardar la integridad de los ciudadanos en caso de algún desastre natural provocado por fenómenos naturales que se presenten en la península de Yucatán. La intención es básicamente tener cada día más cultura de la prevención. Por esa razón nosotros los tres estados de la república estamos intercambiando todo lo que corresponde a la cultura de la prevención en el ámbito meteorológico. El convenio promueve la ayuda mutua entre las tres entidades en caso de alguna contingencia. Y en caso de que sea por alguna razón sobrepasada, que no pueda lograr obtener los resultados para tranquilizar al municipio, entonces entra el Estado inmediato y posteriormente entra ya la federación. Campeche cuenta con 550 elementos preparados para reacciones ante cualquier eventualidad, así como hospitales y víveres necesarios en su caso. Con imágenes de Antonio Espinosa, información de Ángel Iván López, Telemar Noticias.